Este domingo, día 10, a partir de las 11 de la mañana, el nuevo Estadio Municipal San José de Gines acoge el campeonato final de la conocida como Liga Rama, donde se enfrentarán los cuatro mejores clasificados de la temporada, entre los que se encuentran los bucaneros de Gines. La competición comprende dos semifinales, la primera a las 11 de la mañana entre el Club Rugby Utrera y el conjunto anfitrión, tras lo que a las 12 de la mañana se verán las caras el Club Deportivo Asarquía y el Watermelons Amateur Rugby. Los ganadores de ambos choques disputarán la gran final a las 2 y cuarto de la tarde, en la que se decidirá el ganador de la Liga Rama 2014-2015.